Uno de los referentes de la gastronomía aguileña, restaurante La Veleta, vuelve a convertirse en una sala de exposiciones, en esta ocasión para acoger una muestra fotográfica de Ginés Sánchez García bajo el título Águila se enamora a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, esta es una idea que nos ha animado un amigo de ambos, Antonio Licerán, el Ginec es súper aficionado a la fotografía y siempre estamos viendo en las redes sociales la fotografía que hacía, es un tipo de fotografía de la que vas andando y te resulta algo atractivo y le haces la foto, que no es nada preparado, que es con las fotos que podemos ver cualquier atardecer, cualquier amanecer, en cualquier momento. Y entonces se lo propusimos, Ginés está encantado de hacerlo y aquí durante el año siempre hay exposiciones de dibujo, de cualquier cosa y ahora en esta ocasión la vamos a hacer de fotografía. Una veintena de fotografías dedicadas a la mujer que dejan ver no solo el buen hacer de su autor, Ginés Sánchez, sino la belleza de este paraíso del Mediterráneo llamado Águilas, todo ello engrandecido, aún más si cabe, por el carácter solidario de la exposición. Hay un total de veinte fotografías, que es una selección que he hecho de lo que más me ha gustado a mí y ya está. En un principio mi idea era hacerla totalmente altruista y pensé en dedicarla a la mujer, ya que estamos en el mes de marzo y por eso cada fotografía lleva un nombre de mujer, que bueno, algunos nombres de mujer que significan bastante mi vida y bueno, el resto pues elegida al azar y dedicada a ella, ya te digo. Y al final pues hablé con la Asociación Española contra el Cáncer y quedamos en que los beneficios posibles que pueda haber de la venta de estas fotografías pues sean íntegramente para esta asociación. La Asociación Española contra el Cáncer y el Cáncer y el Cáncer y el Cáncer y el Cáncer. Asociación Española contra el Cáncer y el Cáncer y el Cáncer y el Cáncer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.